mmmm muy buenas a todos aquí gannigo comentando y bueno continuamos un día más en una extraña serie de mods y continuamos un día más no digo el capítulo porque ya sabéis que nunca me acuerdo del capítulo pero bueno continuamos un día más y hoy para el capítulo de hoy se acordáis en el anterior episodio cogimos estuvimos preparando la segunda planta que bueno la tenemos muy bien y queríamos hacer lo que sería la mesa de encantamiento chetada pero nos faltaba oro entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir a buscar oro porque he cogido he plantado estas cositas los oreveries esto pero tardan como que mucho en crecer entonces en el tiempo que crecen vamos a intentar buscar oro y aparte y aparte si os acordé también hacemos así y yo estoy terrible aquí tenemos ya por fin después de veinte mil años que me había tardado lo que no está escrito tenemos a nuestro chocobito azul y hoy lo intentaremos que producir con el chocobo verde para sin poder tener lo que sería el chocobo creo que era el white o sea vámona entonces para ello tengo aquí plantado vamos a coger también todo esto y también vamos a hacer varias cosas nos vamos a dedicar a tareas de la casa como sería en plan de seguir poniendo paredes y a su misma vez coger pues esto mira buenos cascos que no me entro nada y a su misma vez coger todo lo que sería del tema de mejoras como puede ser la mesa de encantamiento nueva que yo creo que va a ser una mejora bastante bastante buena y tengo dos vale perfecto ya podemos reproducirlo perfecto y a su misma vez también vamos a ir un poquito de minería que nos va a hacer falta o sea en cuanto encontremos lo que sería los el oro nos volvemos a casa y listo o sea no nos vamos a pasar cuatro años y porque no hay necesidad caña de azúcar tendríamos que coger vamos a coger por cierto tendríamos que mirar tendríamos que mirar que tiene que haber por algún de los cofres debería debería de haber lo que sería lo nenufa que cogimos y eso deberíamos poner aquí lo nenufa para coger el máximo de caña de azúcar que más vamos a mirar los muchachos y los tenemos en casa vale vale digo me están pegando eso madre mía venga en serio o sea por qué por qué había un creeper ahí por qué me ha inventado el creeper todo y por qué o sea ya empezamos mal ya empezamos mal el capítulo mira no me no me complica no me complica la vida vamos a guardarlo todo hoy aquí y fuera de cámara lo ordenaré porque como me ponga ahora que si hago un cofre que si ordena que si todo se había tardado como 20 años y tampoco quiero eso o sea no quiero mirar aquí más de todo esto que están creciendo mato a gente en serio lo voy a matar sí 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 lo voy a matar vale entonces como podéis ver otro día más estamos con la can o sea os dije que si lo apoyabais bastante el anterior capítulo volvería con la can y bueno la habéis apoyado así que que yo cumplo mis promesas a los que me conocen saben que cosa que digo cosas que suelo cumplir entonces bueno pues ahí estamos vale se me ha perdido uno de oro creo si no me equivoco pero bueno y esto por acá esto por acá esto por acá y aquí vale entonces tenemos el pico este que nos va a venir muy bien eh si tenemos y es que puede ser que tengamos y es que por algún lado o lo sueño yo con esto no podemos hacernos picos no o sea no solamente armas no si solamente armas genial 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 vale tenemos que otro pico más aquí vamos a hacer un pico de yerem que sea para coger para coger lo que sería el oro y nos vamos a ir a picar de mientras que el chocobo crece y en cuanto consigamos el oro pues vale genial en cuanto consigamos el oro pues volvemos ponemos a ese encantamiento y seguimos adonando un poquito más yo creo y para para el final del capítulo o para el próximo capítulo sin falta ya esperemos que sea sin falta vamos a intentar vamos me hace una para también vamos a intentar ponerlo en el ufa que siempre se me olvidan o sea ya lo he dicho en varios capítulos y siempre 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 se me olvidan entonces vamos a intentarlo ya para para el final de este capítulo vamos mira ves una cosa como tengo que ir para allá porque tengo que coger comida nenufa no eh no eh no eh no eh no lo veo tampoco eh donde esta a ver aquí esta 23 nenufa perfecto vale pues vamos a ponerle el nenufa ya ya lo vamos a poner el camino lo quitamos ya del medio osea es una cosa que tenemos casi tarde o temprano y bueno si nos lo quitamos ya pues eso que nos llevamos vale y como tenemos que venir por comida para irnos a la mina ahora pues bueno pues lo ponemos ya vale entonces ahora sería en cada hueco de esto vamos a poner un nenufa que eso va a evitar que que la caña de azúcar se caiga ahí ahí estamos ahí no me va me va a faltar no voy a tener suficiente ni de coña pero bueno ay por dios ahí estamos perfecto y me falta bueno me falta todavía unos cuantos pero bueno esto ya lo pondré fuera de cámara pero bueno básicamente es para ir pasando por aquí y como veis pues no se cae nada vale en cuanto a esto eh las sanadoras están para coger plantamos una y otra y los demás está igual osea no ha crecido nada vale vamos a comer y vamos aprovechando que no tengo nada de comida vamos a aprovechar what 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 que muero eh que muero uff osea no se ni que ha pasado ahora vamos a llevarnos la comida esta que no vale para mucho pero como vamos a estar minando tampoco me preocupo mucho eso a alguien vale osea me voy a llevarnos todo uff mismo ya esta osea algo nos alimentara me imagino y nos vamos a picar creo que me voy a hacer en plan un para abajo o algo yo creo que va a ser lo mejor vale aquí esta vale perfecto eh ahí ahí perfecto esto es la zona donde cogí tanta piedra así que vamos a seguir de aquí para abajo con cuidadito de vamos a aprovechar la guaraña hay guaraña multiuso chicos osea impresionante eh y muy atento ahora a no escuchar vale vale veis estoy escuchando he escuchado fuego vale hierro que nos lo pillamos osea no se si es este si creo que si que es eso eh en serio malos pelos tengo hoy me he levantado con super malos pelos pero digo bueno tengo que grabar osea da igual da igual vale ahí cogemos el hierrito que nos va a venir muy bien y objetivo oro oro y oro vale estamos ahora mismo en la capa 37 osea el oro creo que esta mucho mucho mas para abajo he escuchado ahi un un mod de eso que me que no me muera nada ahi cogemos esto tambien que nos va a venir muy bien para hacernos cosillas si osea por aqui tiene que haber una mina o algo porque se esta escuchando se esta escuchando y mucho eh osea y bastante a ver comemos esto y vamos a comer tambien esto a mi no te ocurre nada eh wow vale lo que vamos a hacer vamos a picar un poquito simpatro a los lados para saber de donde exactamente viene el ruido vale de aqui perfecto y y madre mia vale vamos a intentar atacar de lejos eh estos ultimos mas a punto que yo o no lo hace nada mejor el fuego no? vale creo que es eso que el fuego no lo hace nada venga 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 espérate 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 porque vale según según creo que me dijisteis mientras que haya vasta se ha pillado ya mientrasand si.. en lav venga pueden seguir saliendo espérate que niż que niż que niż que niż yo hall Finn en esta serie se acaba la serie madre mia como he pillado vale necesitoico Ok, me voy a pegar un buen gol para cuando baje Entonces, bueno Tenemos también aquí corazones de estos Que se pueden hacer estos corazones Y tenemos más vida Pero no sé yo hasta qué punto me merece la pena Porque son un montón de cosas Y para eso tendríamos que Meterle caña al Blood Magic, creo Al Mod de Sangre Y al Blood Check No sé cómo se llamar ahora mismo Pero le tendríamos que meter bastante caña a ese Mod Porque nos va a hacer falta Entonces, bueno, pues sería Primera, hostia, terrible que me he metido Venga, que sí, que sí, que daña Que me diga igual que me diga igual a tu vida Uff Espérate, espérate, espérate ¿Veis por qué os digo que tenemos que tener comida? Porque nos llevamos a meter un montón de hostias Vale Y aquí en la calidad no es tan grande, menos mal La que tenemos que vender a esta que hemos bajado Venga, vamos Cúrate, ganico, un poquito O sea, la rapidez La rapidez no es lo suyo Vale, cuatro, tres corazones y medio Yo creo que no Vale, perfecto Ahí 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 estamos Y ahí estamos Vale, perfecto Con otras cositas Vamos a empezar a equiparnos un poquito El chote El chote El chote Pantadón Eso ¿Ahora tengo esto? ¿Ahora? Interesante, eh Sí, sí, sí Muy, muy interesante Vale, esto Vale, un creeper ahí Un creeper tonto También hay que decirlo También hay que decirlo No sé si me ataca o no me ataca Vale, vamos a Vamos a hacer por aquí Vamos a quitarla Por aquí Venga Ahí Con mucho cuidadito Ahora Y Ahí estamos Vale Y Este bicho Debería morir ahora En cuanto la vas a quitar ¿No? Se supone O sea Creo que no muere porque No lo estoy pegando O no sé si lo estoy pegando O sea No sé Pero no sé Dejalo ahí O sea Mi objetivo no es No era matar Lo dicho Mi objetivo era Vamos a ir por aquí ¿Cuánto es esto? ¿Me lo vi llevar todo? Porque nunca sé Cuánto me va a hacer falta Se aporta eso Ahí Vale Este me voy a utilizar Perfecto El hierro Lo pillamos todo Y Veníamos por oro O sea Mi objetivo era el oro Que al final se me va la pinza Y no buscamos oro Copper No Quiero oro 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 Ahí estamos Le hemos dado Madre mía Entra tu cara Compañero Ahí Miramos ahí Que se ve todo bien Y bajamos Bajamos Y What What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Maldito Creeper Ninjas Pues eso son Creeper Ninjas Son Creeper Ninjas No hay modo de encontrar oro No No hay modo de encontrar oro Vamos a mirar un poquito más Y si no pues Pues no hacía Ay Por lo menos Que se quema Ahí Ahí Te puedes morir En paz Compañero Te puedes morir Ah que hay dos Madre mía Bueno no no Hay unos cuantos Nada o sea Mira vamos así Vamos a prender fuego Al suelo Ahí Y así se va a ir quemando Y ya está Perfecto Venga que si Que te vas a quemar Coñero Mientras Es un mena de oro Soy viejo Madre mía Lo que hace Ahí Y ahí estamos Ahí se está Me quemando Sí Perfecto De mientras que se Quema Pues nosotros Cogemos aquí Y esto Continúa por aquí Ahí estamos Madre mía O sea Genial Ahí Ahora sí Ahora sí Iluminamos por ahí Bueno por ahí Mejor dicho O sea Necesito Mira ahí hay un esqueleto Que viene ahí En plan a A tocar la narice Hasta luego Compañero Y En serio Estoy buscando Andar de hierro Pero no quiero hierro Quiero oro Quiero oro Y no hay oro Mira ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hasta luego Pues nada chicos O sea Tal como he venido A mi madre Madre mía Que hemos encontrado Ahí para regalar Vale 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 Perfecto 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 Con estrategia Vamos Madre mía Y ese flechaco Que me lleva ahí Vamos a hacer las cosas Vamos a hacer las cosas pensando Lo primero de todo es Durarme la vida Me voy a cubrir aquí Mientras Vamos a ponernos la vida bien Vamos a comer esto También Esto sirve para hacer una palita Si no me equivoco ¿No? Ah un muslito Vale Vale Esto se puede comer Se puede comer Vale Y cogemos el oro Y nos piramos De aquí ya O sea me he hecho tipo El oro Y ya lo he encontrado Eh Pero nada Me voy a dejar coger el oro Gracias Yo me Maldita Aguallar Ahí Por Dios Vale Eso va a pagar la lava Un poquito Entonces el oro Estaba aquí Si no me equivoco Ahí está Madre mía Tenemos aquí oro Para Dios regalar O sea veníamos buscando Dos Dos Língotes de oro Y al final Nos vamos a llevarnos Cuanto más Mejor La verdad Mejor siempre que sobre Y que falte De todo modo Os digo que volveré aquí Seguramente fuera de cámara Porque Eh Hay bastantes cosas interesantes Como los orevers y demás Así que Que volveré Volveré Nos vamos a ir aquí ya Porque Si no Como me queda más tiempo aquí Eh No hago las todas las cosas Que tenía Plantear Mira Ya ya no son Madre mía El creeper Y eso muy pequeño Estrés O sea Estrés 100% En esta serie Venga Y Madre mía Ya tu zombie Madre mía Deja tranquilo Por favor What Lo que os digo O sea En esta serie Los zombies Son Son ninjas Es impresionante O sea Yo los flipo Yo los flipo En colores Con los zombies Aquí Pero es que cada vez Los flipo Vale Vale Ahora antes de salir Vamos a terminar Porque creo que es de noche Si no me equivoco Es de noche Fuera Y lo que falta Es que Salga Y me revienten Madre mía Me estoy gastando toda comida Pero es que no cura nada Vale Vale Y saltamos Ahí estamos Subimos Ponemos el El oro a quemar Y de mientras que el oro se quema Vamos a multiplicar A los Genial La arañita ¿No? Vamos a ¿Dónde estamos aquí los heridas? Aquí no Sí Ah no Mira que herida Vale Perfecto Vale Pues vamos a multiplicar Al chocobo Para ver si conseguimos el chocobo guay Que sería Vamos Sería lo suyo Tengo No lo tengo aquí Vamos a poner el oro a quemar Por aquí Vamos Esto todavía lo tendré que separar Madre O sea No sé ni cuántas veces Repararía ya mi casa Un millón por lo menos Oro Y hierro O hierro ¿Dónde pongo yo quemar? Aquí Vale En cuanto A las dos Hasta aquí Vale Yo creo que ya habrá crecido Si no me equivoco Ya Han pasado cerca de los 20 minutos Sin que ella tenga que crecer Sí o sí He chocobo Y si no estoy equivocado Tiene tanta suerte Que me ha tocado Un macho y una hembra Entonces Tiene mucho suerte En ese sentido No Todavía no ha crecido ¿Tú cuando piensas Crecer Compañero? O sea Algún día ¿O qué? Eh ¡Oh madre mía! Que ha crecido En toda mi carita Vale Entonces Este es el macho Ah no Este es hembra Vale 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 Esa hembra Eh A ver si me dejáis De seguida Lo agradezco Como veis Tiene los colores Estos En la cabeza A ver si te dejo En la cabeza ¿Veis? Tiene estos Coloritos En la cabeza Esto significa que es hembra Y el macho Pues no tiene nada ¿Veis? No tiene nada Entonces Si cogemos El Este de aquí Y tenemos que coger La hembra Que sería El azul Eh Hembra Porque no Amigo Vale Vale O sea ¿Veis? No quiere este O sea que la hembra Entonces necesitará Como O a lo mejor Que tengo que tomarla ¿No? Eh Yo creo que sí Que me tiene que tomarla Antes de darme ¿No? O sea ¿No me dejas montarme en ella? ¿Por qué no me dejas montarme en ti? Ah Vale 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 Que Claro Que me cojo O sea Primero vamos a darle Que hay corazoncito Hay Amor Le vamos a dar amor Del rico Y ahora sí que sí No Tampoco No quiere esto O sea ¿Por qué no Me está mirando a Miramola Un montón? O sea Te tengo que dar más No he estado mal entonces No he estado mal del todo ¿Veis? No 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 me dejas No Bueno A lo mejor le tenemos que dar Lo que serían Las Las nuevas Las nuevas de estos que conseguimos No sé si os acordáis Que conseguimos unas nuevas Que eran así como doradas Que dije yo No sé para qué servirá esto Puede que sea para tomarlo Puede ser No tengo ni idea Sinceramente No tengo ni idea Pero bueno Vamos a dormir Vamos a hacer La nueva mesa Fiesta Madre mía O sea Diréis ¿Qué significa eso? Bueno Bueno Eso significa básicamente Que no van a parar de salirme Mod Mod Que Me van a escupir Porquería O sea Vamos a matar este escorpión Que no me va a venir miedo Ahí estamos Por ejemplo Como veis Esto es un modo aquí Esto si nos acercamos ¿Veis? Nos tiran Lo que serían excrementos Bueno Está bien Vale Vamos a por aquí Dismilísimo Madre mía Madre mía Madre mía Con los excrementos Ahí Vale Le quemamos Y le disparamos Ahí Vale Madre mía Madre mía ¿Por qué tanto? No O sea O sea Como me maten Como me maten A base de excrementos Los flipos O sea Los flipos En colores O sea Menos mal que tienen poca vida Vale Uff Espera Wow Me han dejado Me han dejado tocar ellos Me han dejado Me han tocado Lo que pensaba Nada Y básicamente Lo que te vas a hacer Con Con los moestos Cuando los matas Te dan Te dan Sus excrementos Creo Y con ellos Madre mía Madre mía Madre mía Que me matan 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 Uff Uff Vale O sea Por la tontería Me han matado ¿Qué os he dicho? Claro que sí Hasta aquí en mi casa Madre mía Madre mía Que han llegado a mi casita Vale Vamos a coger las cositas Y La que estoy liando Con el fuego Aquí ¿Veis? Te dan estas cositas Aquí Y con esto Pues nos podemos hacer Una horita Joder No me va a dejar No me va a dejar Con las cosas O sea Voy a tener En serio Voy a tener que coger Otra varita Voy a tener que coger Otra varita Para matarlo Pero Pero Que me dejen No No me va a dejar Chicos ¿Sabéis cuando Me da la mora Algo? No Fua 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 Por eso lo que me está pasando a mí Que me está mirando la mora Eh Una Un Bicho Que escupen Sus excrementos Para pelear Fua Me han dejado dos corazones Algo menos Que está aquí En mi casa De esa presidencia Una espada Y Y esto Vamos a atacarle De lejos Y coge más cosas Y tengo que tener Carne aquí De zombie O sea Ya Esto es más triste En el mundo Comiendo carne de zombie Otra vez Ahí Ahí Y antes O sea Me quiero ser Lo que sería la mesa Pero Es que estoy viendo Que Como me pongo Hacia la mesa Van a desaparecer Los objetos Y no quiero que desaparezcan Entonces Pues Tengo que matar Tear al moecer Si no desaparecido No Estoy Ahí Vale Ya he desaparecido Qué trabajo Por Dios Vale Cogemos Otras cositas Ahí Perfecto Por lo menos Ya tenemos Cuando vayamos Ya está el oro cocinado Que quieras o no Bueno Pues por lo menos Eso que no es Eso que nos vamos a quitar Ya en media Vamos a tirar esto Por ejemplo Vamos a bajar el pico Y Ya está Vale Entonces lo hacemos así Casa Y Vamos a coger Vamos a dejar cositas también Porque si no No podemos coger nada Vamos a coger los dos de oro De aquí Más Los dos O sea Los diez de oro De aquí Más Obsidiana Que tengo por aquí Si no me equivoco También era cristal Si no me equivoco Vamos a cogerlo Y vemos exactamente Que es lo que hace falta A ver La pillamos Y vamos Vale Por aquí Por aquí Por aquí A ver Entonces El uso de esto Era Vale Vale Entonces Esto por acá Esto por acá Esto aquí 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 Y aquí Me falta el libro Y el ojo de Enderman Vale Vale Bar de Blaze Tenemos La tenemos porque yo las he visto Perfecto Eh Cogemos también La pluma Cogemos Eh La tinta del calamar Que la tenemos que tiene por algún lado Tinta del calamar Que la vi yo En el anterior capítulo la vi No sé si me hagan dónde ahora Pero la vi Aquí está la tinta del calamar Y nos faltaría Un libro Que lo he dejado Antes en algún cofre En plan a lo rápido En plan de Dejado todo ahí Súper rápido Ah lo tengo aquí Vale Entonces Eh Libro Más tinta de calamar Más pluma Y conseguimos esto Bar de Blaze Conseguimos dos polvitos Y Eh Las perlas Tenemos aquí siete Cogemos una Perla Más Polvo Ojito Y con esto Lo ponemos Esto aquí Esto acá Y esto Acá Y conseguimos Las Vance Enchanting Tablet Perfecto Chicos O sea Con esto ya Eh Yo creo que ya se han acabado La muerte ya Porque básicamente Ya podemos encantar Lo que queramos Y como veis Pues está muy Está muy chetado Porque hacemos así Por ejemplo Golpe Podemos elegir golpes Aquí están el número de niveles Que nos va costando Y podemos elegir los encantamientos Y así quieras o no Eh Pues Mejora muchísimo más Y bueno Hasta aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Con mucho like Y nos vemos En el siguiente video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!